Que bueno, es uno de mis favoritos porque siempre somos libres en la vida de hacer lo que queramos Y hay veces que lloramos, hay veces que reímos, nos equivocamos, acertamos, amamos, odiamos Pero todo eso siempre es a nuestra manera, así que a mi manera Cantaré serenamente y ya ves que ha sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad y no encontraré jamás fronteras Si bien todo ello fue a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera la importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Y a qué disfruté, no sé si más que otro cualquiera Jugué sin descansar a mi manera Y tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré o tal vez reí Y ahora sé que fui feliz, que si lloré también a ver Y todo fue, puedo decir, a mi manera Quizás que desprecié aquello que no comprendía Quizás también dudé cuando mejor me divertía Y sé que firme fui, que hacerte ser como era Si bien todo ello fue a mi manera Y porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni hay que fingir Ni hay que llorar, ni hay que decir Puedo llegar hasta el final A mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!